Desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí. Bueno, el propósito de este segmento es informar a la gente acerca de los beneficios de inmigración para los familiares de soldados en el Army. Y por eso tenemos la grata compañía de mi querida y amiga, la Sargento Cristina Kreen. ¿Verdad? Bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Muchas gracias, Leti. Y bueno, pues vamos a tener una conversación aquí, ¿qué les parece? Y queremos saber más beneficios sobre cómo obtener el beneficio de inmigración, el estatus migratorio en cuestión de la gente que está en U.S. Army. Y para esto, pues, es una experta en inmigración. Aquí la tenemos. Sí, so, probablemente muchas personas han oído de que hay un beneficio cuando uno tiene un hijo o un pariente inmediato en las Fuerzas Armadas, no solamente el Army, los Marines, Air Force, Reserves, diferentes armas o branches de las Fuerzas Armadas pueden beneficiar. Hay algo que se llama Parole in Place. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, digamos, un hijo que entra en un servicio militar y tiene papás que entraron sin visa en los Estados Unidos, pueden conseguir algo que se llama Parole in Place. Con este Parole in Place pueden conseguir permiso de trabajo. Y para muchos, no todos, porque hay diferentes requisitos, ¿no? Dependen en exactamente su situación, pero muchas veces pueden arreglar su residencia también. Si sus hijos tienen 21 años o más. Si sus hijos tienen 18 años, entre 18 a 21 años, pueden conseguir este Parole in Place, pero solo reciben de este beneficio como un tipo de acción de ferida que no le van a deportar y un permiso de trabajo. Más o menos, Lesslie, es como una visa temporal, se puede decir. Es para darle al individuo el tiempo suficiente para poder arreglar el estado migratorio. Esto se ve normalmente en etapas de un año a dos años. Y luego se puede reevaluar. Pero es dependiendo del caso. Entonces, puedes tener casos donde un individuo se le da el Parole in Place, la opción de displazar, y otros que no van a entrar en el requisito mínimo para poder tener esa opción. Cristina nos está platicando fuera de cámaras algunas experiencias propias y también sobre una persona, una chica que viene de México y que también tiene algo similar que está requiriendo para traer a su mamá. Sí, yo, personalmente, yo, me preguntan bastante si es que el estado de mis padres, mi mamá no tenía nacionalidad, ella tampoco tenía visa, pero yo sí tenía ciudadanía americana, si eso iba a afectar mi reclutamiento. Y la respuesta es no, el estado migratorio de tus padres no afecta tu reclutamiento. Pero me ha ayudado el ejército a mí a arreglar el estado de nacionalidad de mi madre. He visto casos, he visto cuatro casos de soldados míos en los cuales ellos han podido sacar la nacionalidad con el ejército. Entonces, no solo le ayuda a los parientes, como a una esposa, hijos o padres, sino también a un soldado que tenía la carta I-55, puede sacar la nacionalidad. Así es, así es, hay muchos beneficios. Eso es uno. Y he tenido clientes que ellos podían sí conseguir su ciudadanía por estar en el ejército, por su servicio, y luego pedir a su esposa, sus papás. También uno puede pedir a hijos si viven en otro país. Hay muchos beneficios que le dan el ejército a personas sin documentos o los que tal vez nacieron aquí, si son ciudadanos, pero tienen papás que no tienen papeles. Bueno, pues qué lástima que se nos termine el tiempo, pero ya sabemos a dónde acudir, especialmente con usted, abogada, que, como dicen, sí hay esperanza. Sí hay, sí hay. Sí hay. Nunca hay que perder la fe. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la información. Y ya sabe que aquí estamos en Azteca Tucson, llevándole a toda esta gente que siempre está acompañándonos a través de Azteca.